Ah, va para el ramp, mi rastramp El rap del clonavirus, angry beer house style Ya es de noche, nevado de roche, pega más que rap bien en el boliche Te cambio la bolsa por este camiche, quiero ser más vlogger que el líder mapuche Pasetado con la plaques, clavo a tu hija, hago feed con el pin, me encanta la ouija Dame otro cloner que estoy re, mi jabón es el barbico, chuparé, mi hija Juego a langar y bril, basa en el capir, más clásico que frog Bajo la bolsa con ron, gala el bong, más marciano que vendí es más Embarazando a mi prima otra vez, más, más Tomando queta con duqueto, medio salama al tocheto Tomo más mix o confeto, a tu mujer se la meto, un tiro le meto Yo navito, corona rivo, tengo clora, tengo ribo, tengo queta y a tu mina Estoy arriba, tengo un kilo encima Yo navito, corona rivo, tengo clora, tengo ribo, tengo queta y a tu mina Estoy arriba, tengo un kilo encima Tomo ribo, drill, vos sos alto, hit Tomo ribo, drill, vos sos alto, hit Yo tomo ribo, drill, vos sos alto, hit Yo tomo ribo, drill, vos sos alto, hit Fiebre de fuego Alto, hit Queo Mandemos conectar a luz You used to, you used to Estoy repasado de drugs, quedé más alame que drugs Vos sos más careta que vos Jarabe pa' curar la tos Bajo el clona con ribo Veina y peiname la viva Te acompaño, te persigo, dame la plata y te consigo Calando nafta en el auto de la UTA Vendiendo falopa nos busca la ayuda Hago fin con casos y me chupa la chota Código COVID yo tengo la nota Yonavir, corona ribo Tengo clona, tengo ribo Tengo queta y a tu mina Estoy arriba, tengo un kilo encima Yonavir, corona ribo Tengo clona, tengo ribo Tengo queta y a tu mina Estoy arriba, tengo un kilo encima Gorda puta trola vieja en el mic Fin, me irra atrás Pasando la cuarentena en el estudio Pidiendo siempre la libertad de Miguel del Popolo Pidiendo, polo